Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Les traigo un interactivo muy especial. Voy a hacer dos opciones y van a elegir la que primero tengan en su intuición o pueden escuchar a las dos. Vamos a preguntar por esta persona especial. Palabras sueltas con las cartas que voy a sacar. Vamos a ir armando el mensaje. Voy a usar varios oráculos. Primero y principal, van a tener los signos fuertemente involucrados en cada lectura. Arcanos mayores egipcios. Tarot, oráculo del amor de los ángeles. Y voy a desplegar las dos lecturas, las dos opciones con Rider White Holograma. Así que quédate para ver mucha data en esta canalización de amor. Tarot interactivo para que elijas. Espero podés quedarte a ver las dos opciones. Vamos a empezar. Voy a ir separando cada opción. Opción número uno, estrella de mar. Opción número dos, esta concha de cristal, palmeja de cristal. Acá tenemos el deck Rider White Holograma que ya adelante lo estoy partiendo en dos. Uno para uno. Sí. Vamos a sacar un mensaje de los ángeles del amor para cada opción. Tarot interactivo. Conecta con ese mensaje del tarot que se dejó a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más. Bien. Ahora vamos a sacar los signos fuertemente involucrados. Igualmente ya saben que también hay que ver sol, luna, ascendente, venus. Depende qué elemento o qué signo tenga la carta astral, tu persona especial. Vamos a sacar cuatro. Tres, cuatro. Por acá uno. Un arcano mayor egipcio para dar la energía predominante de toda esta lectura. Bueno. Tremendo. Salió volando el mago. Un arcano mayor egipcio para dar la energía predominante de toda esta lectura. Tremendo. Tremendo. Bueno. Opción número dos, el mago. Ya saben cuál va a ser la energía predominante en esta opción. Vamos a sacar otra más para la opción número uno. Tremendo. El mago voló. Acá tenemos la justicia. Así que opción número uno, la justicia. Opción número dos, el mago. Conecten. Usen la intuición. Escuchen las dos opciones. Empezamos con la justicia. Nos queda esta tremenda lectura seguro para la próxima. Vamos a dejar las cartas acá abajo del budita rojo. Con la almejita. Muy bien. ¿Cómo se ve? Perfecto. Bueno. Vamos a empezar con la opción número uno. Estrella del mar. La justicia. Tremenda carta para esta opción. Ya para arrancar a decir palabras sueltas de tu persona especial. Creo que esta persona quiere que las cosas se den de la manera más justa posible. Más equilibradas. necesite que haya un balance, una conexión. Muy relacionado a un signo de Libra. Habla sobre lo que viene por justicia divina a tu vida. Lo que estás decretando, pidiendo. Wow. Vamos a ver los signos para esta lectura. Bueno. Tremendo el signo de Libra. Qué conectada que está con esta opción. Libra. Tauro. Capricornia. Pisces. Vamos a sacar los pecesitos. Bueno. Este es el deck cabalístico que tengo. Donde está claramente cada signo y cada símbolo y cada arcano mayor. Vamos a ver el primer oráculo. El oráculo de los ángeles del romance. Bueno. Si te sale el romanticismo. Si elegiste esta opción. Sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos. Vamos. Vamos a desplegar ahora con Raider White. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Supernova Tarot en Español. Que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo un video. Compartí este video a tus amigos o amigas para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Suscribite. Dame tu apoyo. Mírate todos los videos que tengo que hacer en mi corazón. Te espero en todas mis redes. Tenemos Facebook Fanpage Supernova Tarot. Instagram. Supongo ahí un bajo tarot. Y en Instagram del shopweb Supernova. Te espero ahí también. Para que veas todo lo que está acá en el set. Está todo también a la venta en el shopweb. Estabamos bien. Vamos a sacar muchas cartas. Y vamos a pedirle al tarot que nos dé palabras sobre esta persona especial. Lo que salga. Vamos acá a analizar. Vamos a ver que tiene esta persona para decirnos. Bueno, tres. Tres. Tremenda carta. Es una persona que tiene el corazón roto, atravesado. Por tres espadas. Puede ser. Puede ser un discordia. O en fin. Habla sobre. Tres heridas muy fuertes, muy marcadas. Es un corazón que está triste, apagado, dolido, sangrado. Guau. Vamos a ver cuántas cartitas. Ok. Es una sola acá. Vamos a sacar muchas. Estas son chiquitas, así que van a entrar. Acá tenemos el 5 de Begastos. Es una persona que aún tiene fuerzas, ¿eh? Que aún batalla con muchas cosas, ¿sí? No solo con sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones. La reina de espadas. Acá ya sale un integrante de la corte. Que puede ser, no sé, un familiar. Una madre. Una hermana. También alguien que le está hablando. Que le está diciendo. Que le está aconsejando. Acá tenemos el 10 de Copa. Así, esta persona está, claramente, sos el amor de su vida, ¿sí? Cuando sale esta carta es cuando esta persona ve en voz a alguien indicado para compartir su vida. Si tiene que llevarse a alguien en la isla, a una persona su voz, ¿sí? En cuanto a la moda, romantismo, ¿ok? Se ve paz. Acá habla mucho sobre que se va, pero esta persona se va de tu vida o se fue de tu vida. O, en fin. Se va con dolor. ¿Sí? Con dolor. Bueno, es una lectura de exparejo. Muy conectada, ¿sí? O quizás alguien que está en contacto cero en este momento. Bueno, para mi grupo de tarot online. Están estudiando tarot conmigo. Va a ser una lectura muy literal, muy gráfica. Donde van a ver mucho del significado de la carta en el gráfico. Por eso estoy usando la Raider. Pero son las palabras sueltas también que canalizo, que se me vienen. Esta persona se siente dolor, tristeza. Como forzarse a una situación, ¿sí? De alejamiento. ¿No sabe el caballero de copas? Es una carta que habla de las ganas que esta persona que tiene de acercarse, de ofrecerte sus sentimientos y sus emociones, ¿sí? La noche de bastos habla sobre la inmediatez, la rapidez, el movimiento. Muchos signos de fuego. ¿Salió signos de fuego? No salió signos de fuego, pero bueno. Habla mucho sobre también signos de tierra. Sobre querer dar marcha al asunto. Acá te sale, bueno, la Rueda de la Fortuna tiene una connotación muy positiva y muy negativa a la vez. Habla de las relaciones cíclicas que van y vienen, que están en constante duelo, que no logran sanar o que están en un pico de felicidad después, se derrumba todo. También habla sobre la buena suerte que esta persona proyecta, o sea, sobre las ganas que tiene de tener éxito con vos. La carta del loco es una persona que se arriesga, que se tira al vacío, que apuesta, que no la piensa mucho. Es un oro de compromiso, de conexión, pero bueno, los tres, habla de tres personas, de tres situaciones. Es como decir, vos, yo y lo que pasó. Entonces son cosas que se están tratando de equilibrar claramente. Bueno, vamos a ver el fondo de lectura, me sale el ermitaño conectado con signo virgo. ¿Qué me dice esta lectura? ¿Qué veo con todas estas cartas? Yo veo a una persona que está teniendo una lucha entre la mente y el corazón, nivel Dios, nivel fuente. Se ve acá algo que se quiere volver, que se quiere apostar, pero las limitaciones son obvias. Acá hay un corazón roto, acá hay una tradición, una infidelidad, una deslealtad, o una situación de lucha de poder ya muy arriesgada. El ermitaño es una carta que siempre invita a la meditación, a buscar luz en la oscuridad. Y creo que es como la energía principal de esta lectura. Me habla sobre buscar equilibrio, luz y sanidad por sobre todas las cosas. Es como decir, bueno, perfecto, está claro que se vive en un constante duelo porque uno termina cediendo ante el corazón, pero quizás la conexión ya está muy dañada y necesita su sanidad. Es como que, bueno, esta persona trata de mantenerse, pero es muy difícil. Es muy difícil, hay muchas cartas de movimiento, ¿sí? Así que yo no creo que esta persona tarde mucho en expresarte lo que siente y tratar de buscarle la vuelta a la situación. Sí, acá en todo lo que estuve diciendo y canalizando se ve que hay predisposición, entrega, ganas de un compromiso. Y bueno, sale el 10 de copas. Cuando sale el 10 de copas es como el exponente máximo del amor en el tarot. Y acá se ve claramente el proyecto en conjunto, lo que quieren los dos, más allá de lo que haya pasado. Es una relación muy almática. Están pagando karma juntos. Va a ser doloroso. Se ve dolor. Así que es una opción que también te invita a la meditación. Bueno, la carta del Hermitaño es un camino de soledad, pero que te abre la mente un montón, que te inspira a futuro, que te hace discernir la situación, comprenderla. Que encuentra luz en la oscuridad. Así que el camino del Hermitaño claramente es necesario si uno está separado o atravesando un duelo. Uno tiene la oportunidad de conocerse a uno mismo y realmente encontrar el camino quizás que uno quiere seguir en la vida. Pero bueno, también acá en Los Ángeles de Romance, como dijeron, sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos. O sea, acá nadie duda de la autenticidad de los afectos y de las emociones. Se ve claras cuáles son las intenciones de tu persona especial. Y creo que debe ser algo totalmente justo, a la misma medida, en cuanto al sentimiento y a la emoción. Pero bueno, se ve que hay situaciones que acá están siendo muy fuertes. Que es, bueno, el tema de la traición. En fin, hay una situación en la cual se vivió una gran desilusión. Y ese es el tema quizás por el cual estén atravesando esto, ¿sí? Esta enmienda a la lectura número uno. La verdad que conecté muchos aspectos. Dejame en los comentarios qué opinaste. Acádate de darme ese like, suscribite. Y vamos a pasar a la opción número dos, ¿sí? Ya saben que yo no corto el video, lo mando así, en dedito de una. Así que, bueno, ahora voy a sacar las cartas de la opción anterior. ¡Oh, qué fuerte esta lectura! Vamos a sacar varios oráculos, ¿sí? Ángeles del amor. Acá lo mayor. Egipcio. Ya sabemos cuál es el otro, porque ya lo sacamos. Vamos ahora con la opción número dos. Vamos a budita. Sacamos también la estrella del mar. Vimos qué lindo esto de cristal. Meja de cristal. Vamos acá. Opción número dos. El mago. Tremendo arcano. El mago, ya saben, es un arcano que habla, que te dice que podés manifestar tu realidad como vos quieras. Contás con todos los elementos, con todo lo que se necesita para que cualquier situación salga adelante. Así que, tremenda carta, con la cual me siento totalmente identificada. Acá tengo los signos. Ángel del amor. Vamos a ver qué signos están involucrados en esta opción. Géminis. 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 Scorpio. Leo. Acuario. Bueno, si tu sol no es alguno de estos signos o de tu persona especial, te recuerdo que puede ser luna, ascendente de Venus, o bueno, tu carta natal, que tenés mucho de ese signo, conectá con tu energía. Bien, así, vamos a ver ahora, arcano, ángeles del amor. Deje que le ayuden sus amigos, pida y acepte el apoyo de los demás. Bueno, si estás pasando por una situación de depresión, o que no sabes qué hacer, o que estás ido o ida con la situación, lo que necesites, es importante que busques apoyo en otras personas que puedan conectar con vos. No solo de manera emocional, de amistad, también energética, ¿sí? Juntate con gente que te eleve la energía, que te dé tranquilidad, aunque sea un rato despejarse la cabeza. Es re importante darle como esa tranquilidad al cerebro del tema y no estar todo el tiempo poniéndose la cabeza con lo mismo. Y bueno, ir paso a paso, ¿sí? Vamos a mezclar tus Raider, opción número 2, las Raider holograma. Palabras sueltas del tarot para tu persona especial, de tu persona especial para vos, ¿sí? Canalización de amor, tarot interactivo, opción número 2, te invito a que te suscribas en mi canal, supernova tarot en español, que compartas este video, amigos y amigas, que obviamente me dejes tu comentario y dame tu apoyo con tu like. También seguime en mis redes sociales, opción número 2, Instagram, tenés shopweb supernova y supernova y un bajo tarot, y mi fanpage de Facebook supernova tarot. Pero por ahí, vamos a sacarle las cartitas, palabras sueltas, opción número 2 para vos. Vamos a sacar ahora Raider. Haz de bastos. Bueno, ya saben que cuando saben los haces, hablamos de inicio, hablamos de algo que se quiere manifestar en el momento, que se quiere mover, algo que quiere empezar otra vez, que tiene toda la energía. Bueno, bueno, en fin, es una carta muy movilizadora. Soy el arcano de la emperatriz, ya para empezar con esta lectura. Habla mucho de lo que esta persona ve en vos, ¿sí? Es como que sos su estándar de belleza, ¿sí? Yo creo que esta persona te ve y le gustas en todos los sentidos. No solo en el físico, que sí, claramente me parece empampanante. Pero también el intelecto, ¿sí? Y bueno, nada, claramente me encantas. Haz de copas. Bueno, ya van dos haces, así que es un inicio de amor. No sé si estás conociendo a alguien, estás empezando una relación o estás intentando iniciar algo nuevo. O es una lectura muy para solteros también, podría decirte. O querés manifestar un amor. O querés que se dé una relación de amor. También habla mucho sobre tener nuevas ideas para proyectar tu amor. La casa de la estrella. Signo Pisces. También. La luna. Pisces también. ¿Qué te puedo decir? En esta lectura. Acá hay alguien que no parió la fe. O sea, hay alguien que le pide al universo que restaure todo y que le da otra oportunidad. La sacerdotisa. La cara mayor. Muy fuerte. Muchas cartas muy fuertes están saliendo. La sacerdotisa es alguien que toma una decisión, pero ya espiritualmente. La sacerdotisa es alguien que toma una decisión, pero ya está la fe. La cara mayor. Y si se está. Y si se está. Tomaron decisiones muy analizadas, sobreanalizadas quizás. Bien, bueno, arcana mayor del diablo, ¿qué me dice esta carta? Yo creo que acá hay malos entendidos o hay pensamientos relacionados a vicios, a situaciones quizás tóxicas, o pensamientos que no están nada relacionados a la primera línea. A ver, voy a sacar más. Cinco de espadas, ocho de espadas, cinco de bastos y la templanza. Bueno, fondo de lectura, el cinco de espadas. Tremendo, tremendo cómo cambió todo. ¿Qué dice acá? Y está relacionado con este mensaje de los ángeles, de la ayuda de los amigos. Esta es una persona que está pasando un duelo, una depresión. Esta persona llora a la noche, te sueña, te piensa, le da vueltas a la cabeza. No entiende cómo la situación llegó a la nada, ¿sí? Si hubo terceras personas o hubo situaciones donde se involucraron personas por inseguridades, déjame decirte que esta persona en este momento está atada de pies y manos. Trata de pies y manos porque no encuentra solución, crea que es una discusión tras otra discusión o una situación donde claramente siempre hay disputas, siempre hay eso. También se entiende como que competición, se compiten, compiten entre ambos. Fue mental. Acá se ve como alguien se aleja estando enamorado, enamorada, amando. Creo que es una situación tremendamente dolorosa. Así que acá también se transmite eso mucho. La primera línea habla mucho sobre esa fe y esa conexión total, entrega. Y acá habla mucho sobre la situación, cómo cambió. Cambió, ¿bien? Pero bueno, esta es la energía principal de la lectura y el mago invita a hacer magia, ¿sí? A usar alquimia, a pedirle al universo, a pedirle a tu ángel guardián, a invocar arcángeles. Es como una situación que necesita magia, ¿sí? Donde, bueno, es la única manera. Donde juntando los cuatro elementos se puede llegar a entender o buscar la salida. Última carta a la templanza, ya saben que es el arcano mayor de la comunicación, de transmitir, de expresar, de hablar, de decir lo que se siente, lo que se piensa. De manera literal, digamos, ¿sí? O sea, es como, bueno, vamos a hablar a corazón abierto, ¿sí? Acá se ve el camino que pueden llegar a construir. Y, bueno, claramente es una situación muy delicada, así que, también hablo mucho sobre la fe que esta persona tiene, o que ambos tienen. Y que se van de una situación, revalzando humor, ¿eh? Acá no hay desamor, no. Tremenda opción, wow, súper fuerte. Bueno, déjenme en los comentarios qué opinaron, me encanta leerlos. Gracias por el apoyo que me dan en todas las redes sociales. Bueno, voy a empezar a meter interactivos todos los días, así que espero que conecten conmigo con la lectura. También acepto que me dejen en los comentarios temas o lecturas que les gustaría ver, porque voy a empezar a subir a full. Así que, les mando un beso enorme. No te olvides de suscribirte, campanita, seguirme, darme tu apoyo con tu like. Y nos vemos en todas las redes sociales. Te mando un beso enorme. Hasta luego. Hasta luego.